¡Venga! ¡Va a ir a la rumba! ¡Venga! Y ella me contestó, no se parece a eso, no se baila agarrao, sino de medio lado, y hay que tener en voz. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. Baila a la mitad con el héroe, revientado en el suelo, no se enrolla conmigo. ¿Viste eso, Elena? ¡Esa vieja es una atrevida! ¿Por qué está pasando? Sí, me encanta la cosita. ¿Sí? ¿Sí? Hola, de infeliz. ¿Por qué le apegas a mi hermano? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te asustes? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Para se han desaparecido! ¡ Italia se me ha faltado! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Un momento! ¿Se te quedó anoche? ¿El qué? ¿Además de lo atrevido y mano larga metiche? Ah, no, 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 ya sé qué es lo que me va a decir. Ahora resulta que es que es empleadito del bar. Me ofrecía traer su bolsa personalmente para evitar que la demandaran. Tuve que decir que éramos muy pero muy amigos. Así que me debes una, reina. Me rompiste la cabeza con una mesa y me dieron tres puntos. Me duele muchísimo. Uy, qué pena. Pero usted se lo buscó. ¿Me entrega mi gozo, por favor, y se retira? Revísala, ¿no? Gracias. De nada. Mucho gusto y discúlpenme por la impertinencia. En realidad, lo que yo quería era conocerla y, por supuesto, que me conozca. No quiero que piense que es un empatán. En realidad, yo sé que me porté un poquito atrevido, pero... ¿Un poco? ¿Un poco atrevido? No, 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 no. En realidad, para mi gusto, demasiado. Ah, qué pena, pero tengo que cerrarlo. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Mucho gusto, Diana. Chao. Diana Rivera, veterinaria. Cédula profesional 5849. Estudió en la Escuela de las Américas. Su grupo sanguíneo es A positivo y nació en 1900... ¿Estaba esculpando en mi bolso? ¿No? De ninguna forma tenía de saber su dirección, ¿no? ¡Idiota! ¡Dianita! ¿Quién era? Era nadie, mamá. ¿Y tú saliste a tender la puerta así, en semejantes fachas, mostrándolas? ¿Y el ombligo? ¡Ah, ni me vengas a decir que eso fue lo que aprendiste en tu viaje de estudios! A llegar de las fiestas, en la madrugada, y a salir a la calle en paños menores, porque eso, eso sí, no pienso tolerártelo de ninguna manera, Diana María. Ay, mamá, por Dios, ¿por qué tienes que estar pensando en semejantes bobalas? ¡Dime! ¡Sin groserías, Diana! ¡Sin groserías! Sí, señor. Esta es la mía. Definida, difícil y bien bravita. Pablo es mi responsable. Guadalupe. ¡Gracias! 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 Gracias.